No mames, nunca pensé que en este programa pudiera haber lesionado. Y ahí llegaron los paramédicos. No mames, no, estuvo cabrón. Datos importantes de turnocturno. Cámara, eso sí es de ballet, eh. Se han formado ya las parejas, ya jugaron los primeros juegos entre ellas. Pero cada vez más guapo. Pégate, ¿dónde le pegaste? ¿Cuánto tiempo tenías en turnocturno cuando te recibieron con esa novatada? Tres días. Vamos en cinco, cuatro, tres... Hace muchos años solía ver un bellísimo programa en la televisión. Revolucionando la televisión, la verdad, haciendo acá destrozos. Hacía parecer que el resto de los programas eran blanco y negro y nosotros a color. Ya llegó el momento más chido, más perro locochón, que va a ser historia en la televisión. Esto aún no empieza y ya somos lo mejor, como que todo es blanco y negro y nosotros a color. No necesito fama pa' llevarlas a la cama. Yo les recomiendo que cuiden a su hermano, a su madre y a su dama. Es más, será mejor que no viernes de programa. ¿Vas a cambiar de canal? Pues dale, ¿cómo vas? Te juro, me da igual, uno menos, uno más. Cuidado que tus ojos van a ver loqueras. Y luego no te aguites y te cosquillean. ¿Lo sientes? Puesto a salud. ¿Y si lo sientes? Puesto a salud. Y en ese programa surgieron varias estrellas que fuimos sumando acá, descubriendo talento. Y hoy ese talento ha triunfado. Ha triunfado por los diferentes ámbitos del medio del espectáculo. Pero por la cuarentena creo que están en una crisis. Por eso decidí invitarlos a que se ganaran 100 mil varos en mi programa Mi Pareja Puede. Hoy edición especial, turnocturnianos. Mejor dicho, los madroleros. ¿Qué pasa? ¿Ya hicieron equipo? ¿Ya hicieron así? ¿Cómo quedaron? No, así no lo hicieron. Pues aquí la pareja ganadora. Ah, ok. Arlene y chico. Cachetl, Liga de Acción. Pero pues acá atrás andan de un mamón. Los ángeles. ¿Me cobran? Por lo general yo llego y me dan la información de los participantes. Pero creo que hoy nadie los conoce mejor que yo, entonces no se me dio ninguna información. Vámonos al chile, así. Vámonos, arránquense. Al tiro. Yo no toco una pesa. Cuando voy al gym me hago fotos para que me lo den gratis. A ver, voltea, voltearme. ¿Puedes? Arriba y hasta abajo. Muy bien. Eso. Si quieres puedes dejar la barra, no te preocupes. ¡Dos! ¡Dos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Hazlas bien, eh! Nunca nadie había hecho esa grosería en este programa, pero ¿sabes qué? Se escalifica, ¿no? Te caerá la maldición del poli... ¡90 segundos! Tilo, pero no, Solquina, échale un huevito al arroz. A ver, Irina. Es buena, Irina. ¡Bien, Memo! Ahí está el primero. Venga, échale ganas. Ahí está el segundo. ¡Aquínate, Memo! ¡Eso, Memo! ¡Venga! ¡Sí, güey! ¡Tiempo! ¡Bravo, a ti! ¿Sos de cinco años? La gente me sigue recordando en la calle. Tú fuiste el que te caíste en el turno. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Qué se llama? ¿Dos? ¡Tres! ¿Viste tu codo? ¿Cómo lo tenías? Sí, güey. Sí, se lo tenía. ¿En qué momento? Te rifaste como los grandes. ¡Ya habías cruzado, idiota! Bueno, se han formado ya las parejas. Ya jugaron los primeros juegos. Y ya están habiendo problemas, ¿verdad? Ya se están ardiendo entre ellas. ¡Para todo! ¡Sigues pelón! ¡No te olvides de cinco años! Pero cada vez más guapo. ¿Por qué te insertarías pelo, eh? Yo también lo pensé. Pero cuando me di cuenta que ya era millonario y bello. ¿Y ganador? Exacto. Se ven raro, ¿no? Los güeyes se ponen pelo, ¿no? Hay un excompañero de nosotros, ¿no? Bazooka. No, pues, bazooka se ponen. ¡Duele todos! El que salía con bazooka. El que hacía dinámica con bazooka. ¿El Fai sí? También, ¿verdad? ¿También es pelón? Sí, ¿no? No, pero ellos sí lo deberían hacer porque son feos. Yo me quedé pelón creo que como que a los 25 años. Ajá. Había como que veo unas fotos de cuando me aferraba. Así cuando te aferras. Como que crees que todavía tienes y... Y te dejas como la matilla, pero ya te estoy tapando el ojo. Ajá, ahí sí me di cuenta que mejor tener dignidad que tener pelo. Y ya quedé así. Bueno, ¿y tú? ¿A ti qué te falta? La boda. La boda. A ver, Adlén se va a casar, ¿eh? Datos importantes de turno. Datos importantes. Es como las que van saliendo. Caro ya salió. Caro fue la primera en salir. Sí, ¿eh? Ah, no, no es cierto. Fue Rebeca. Fue Rebeca. Fue Rebeca y estuvimos en su boda. Después de Rebeca, la siguiente en casarte, fuiste tú, ¿no, Caro? ¿No te has casado? No, sigo yo, papá. La que no sigo casada. Ya cuando tienes hijos se considera casada, ¿no? Sí, ya. ¿En tu caso? Yo me junté y convencí al hombre. Bueno, no, no, la verdad no. Fue su papá que le dijo, cásate, cásate. Ah, ¿sí? Mi papá, su papá le dijo, si vas a vivir con ella, ya cásate. Sé un hombre. Y él dijo, sí. Bueno, ¿quién más nos falta? Samadhi. Samadhi, no, no. ¿Se va a casar? Irina, no, ¿por qué? Nunca se va a casar. ¿Por qué? No quiere casarse. Ah, ¿sí? Familiar. ¿Es un no quiere lo suyo? No quiere. ¿Tú quieres? Yo sí quiero. ¿Quién más nos queda de mujeres? Claudia. Claudia Godínez. ¿Pero sí tiene novio, no? Claudia Godínez dijo que no quería venir con nosotros porque le traíamos malos recuerdos. Y que le traíamos mal y que no quería ser parte de esto. Tal cual. Es que no se siente. Bueno, vamos a seguir grabando. ¡Tiempo, tl! ¿Qué pasa? Ahí viene. Ya está el primero. Están haciendo su frida, muy. Arlen, concéntrese, por favor. Ese, ese es bueno. Vas a avientar de uno en uno, Caro. Te veo, buen esfuerzo, ¿eh? Caro se está desesperando. Hoy está haciendo caras de... Apúrense, muchachos. Es un... Caro no se ha rendido. Está aventándolos ahora sí. ¡Échale! Arlen se está cansando. ¡Tiempo! Uno, dos, tres. ¿Qué? Es mi programa. ¡Once, dos, veinte! ¡Veintidós, veintitrés estuvo aquí! Ah, pero a la hora de apostar, andaban de temerosos. ¿Qué te vas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, Caro? ¿Estás enojada? No. ¿Por qué? Dilo, dilo, la verdad. ¿Estás diciendo? Yo sé que sí. Sí, la verdad. ¿Sí? Sí, soy ardilla. ¿Sí te ardes? A ver, ¿qué te hace arderte? O sea, a ver, no haber llegado a la final. Y más, que fue una decisión acá de edazo. Ni siquiera fue una cuestión de competencia donde pobre Moy y Caro quedaron eliminados. Eso fue, fue por miedo. ¿Cuál es tu sentimiento, Moy? Es que te digo, mira, tenía cinco años de no verlos a la mayoría. Y ahora yo no puedo saber ni otro tiempo. Ya habló mi señorita. No, no es cierto, no es cierto. Ni modo, ya, X. ¿Qué contrato firman en blanco? Ya sé. Esto sí está muy apócrifo, ¿eh? Los hacen firmar que están de acuerdo con lo que acaba de suceder, por si luego se quieren venir a quejar. Ahí está. Memo, por una decisión de un dedazo, ha pasado a la semifinal. Una estrategia desde el principio dijimos, vamos a mostrarnos como flojos, como los débiles para que estemos en la semifinal. Y ahí damos todo. Ahí nos desgastamos. O sea, ¿ya ahorita le vas a echar ganas? Claro. Ay, qué bueno, güey, porque yo dije, no mames, qué tetos están estos dedos. El que se rifó más en la cosa de estos, fuimos nosotros. En el voleibol fuimos nosotros. Nuestro problema han sido las apuestas. Las apuestas no han sido lo que... Andan muy ambiciosos a la hora de apostar. ¿Qué mierdas de todo esto? ¿Están en la semifinal? Estamos, hey. Estamos, tío, que me voy con 100 mil a casa. Además, los quiero utilizar para estar de este lado, para grabar los promos. Más atrasito los hombres y las mujeres para que quepan. No, no, son pasitos de izquierda, por favor. ¿Quién de izquierda? ¿Quién de izquierda? Lleva a la derecha. Ok, bienvenidos, guardamos silencio. Vamos en 5, 4, 3, 2. Hace muchos años se creó un grupo de madroleros que hacían estupideces de a gratis. Ahora, ahora hay presupuesto. Vienen a hacer las mismas tonterías, pero para ganar 100 mil vanos. Mi pareja puede. Cámara, muchachos. Ok, vamos con el segundo. 3, 2. Irina, Arlen, Sara y Karo no solo son hermosas, sino que también son aferradas y agendidas. Y además, están muy hambrientas. Vienen por 100 mil varos en un especial de Mi pareja puede. Fusión, turno, turno, amor. 4, 3, 2. ¿Qué pasó? ¿Es la misma? Irina, Arlen, Sara y Karo no solo son mujeres hermosas, sino que además son muy aferradas, muy aguerridas y están muy necesitadas de ganar 100 mil varos. Por eso hemos hecho la fusión de Mi pareja puede con los seis integrantes de turno, turno, para ver quién trae y quién no. Vamos ahora con los hombres, por favor. Ok, gracias. Gracias. Para que si se paran, ok. Para que se pongan las suelas. Híjole. Y agarra. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, corre a ayudarle! ¡Mejor no! Ok, prevenidos, nos damos silencio, grabamos en 5, 4, 3, 2. Chiquichicardo, Moe, Zorki, Memo Avilán, ellos vienen porque están desquacerados. Yo los creé en turnocturno, yo los inventé y por eso los puedo poner a pelear. Vengan, vengan muchachos y gánense 100 mil varos en esta edición especial de Mi pareja puede. Fusión, turnocturno. Ok, lo tenemos. 1, 2, 3. Otra, otra, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Somos hermosos. Qué fuerte que vamos a ganar, que voy a traer a mis padres, ¿sabes? Con ese dinero. Ya se está gastando una lana. Ya salí el chupe de mi boda. Están gastando una lana y no han ganado ni siquiera la semifinal contra estos güeyes que ya saben que perdieron, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues no los veo gastando el dinero. Tienen que pensar. Yo ya me lo gasté, güey. Ah, bueno. Está dura, ¿eh? ¿Por quién apostarían entre estas dos parejas? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Memo, no has fallado! No mames, nunca pensé que en este programa pudiera haber lesionado. Y ahí llegaron los paramédicos. ¡Ah, ah, ah! No mames, no, estuvo cabrón. ¡Ah! 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 Está escurriendo, güey. Sí, sí hay, sí hay. Y eso que además va perdiendo, ¿eh? Hubo un momento de terror dentro de este foro que tuvieron que venir los paramédicos. ¿Puedes continuar, Chiqui, o te vas a retirar de la semifinal? Me responde. ¿Puedes? Me responde. Qué bonita concentración traen ahora. Venga, 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 venga. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Oh! ¡Eso, Chiqui, muy bien! ¡Logra! ¿Vale a aventar malas vibras, sonidos? ¡No, no! ¡Venga, Memo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Dentro! ¡Vengan, Ardidos! ¡Felicítenlo! ¡Eso! Tengo aquí a los finalistas. Irina y Memo que se enfrentan a Sara y a Solkin a continuación. Junta de Ardidos, junta de Ardidos. Vean, esta es la junta de Ardidos. ¡Mira! O sea, no es por nada. Es tu culpa, Facundo. Mira, si me hubiera tocado a lo mejor con Karol, yo hubiera ganado. ¿Qué te pasa? Ay, perdón. O sea, en el boli, valísimo. En este año, has perdido un montón. Ajá. Hablamos de ese último juego. De ese último juego. En ese último juego, yo noté más que Chiqui, ¿de qué están hablando? Clásima. Karol, ¿qué opinas? Sí, a lo que pésimo, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Pero qué opinas de Arlen? ¿Te toca patadas y no? No. Terrible, ¿no? La neta. Ya que doy patadas. ¿Cuándo te pateó Arlen? La pasarela de la muerte. Lo quiero recordar. Pero patada, así es. Lo quiero recordar para poner el video. Güey, se me olvidó quitarme los tenis. Y yo quería pegarle, haz de cuenta, aquí, porque mi técnica de la mandroleta era agarrarme, poner mis piernas en los hombros y empujar, pues la pidaba. Ajá, ajá. ¿Qué le van en la final? Sería muy interesante que ganara Memo e Irina. Y Memo es el único que participó, que no forma parte de Turnocturno. Entonces sería muy humillante para todos los madroleros. Es verdad. Es verdad. Por honor de Turnocturno me gustaría que ganara Sarai Solking, pero para que les remuerda bien la conciencia, que se los eche Memo a Irina. Ok. Este bello programa. Ahora viene una serie de... Uy, penales. Viene una serie de penaltis. Váyale poniendo nombre a ese cheque, que es nuestro. A ver cómo calientas. ¿Qué es eso, cariño? Aplártalo. ¿Qué es eso? Cámara, eso sí es de ballet, ¿eh? ¡Piu, piu, piu, piu! Ahora sí va a haber ardición en ese programa, ¿eh? Sí, sí. Si no ganamos nosotros, va a ganar Memo. El único no integrante de Turnocturno sería el campeón. Eso no puede pasar, güey. Por lo que sería un fraude. Todos contra Memo, todos contra Memo. Porque ustedes son unos perdedores, güey. Son unos perdedores. Entonces, ¿qué no te voy a dar ni un malo de mi cheque? Que te iba a dar para tu regreso en Uber hoy. ¡Tirando horrible, pero metiendo el gol! ¡Adeh! ¡Para dónde, Sara! ¡Tres a dos! No dobles mi portería, que es la única que tengo. ¡Y a los ojos disparo! ¡Fulminando! Memo, se chupa los labios. Se acomoda el calzón. ¡Disparo adentro! No está fácil. O gana 100 mil pesos, o le das un balonazo, Irina. Escoge. ¡Disparo adentro! ¡Sara y Zolkin se llevan 100 mil baros! ¡Cheque, cheque, 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 mamá! ¡Sara y Zolkin ya lo tienen! ¡Tenemos ganadores! ¡Ay, sí, bebé! ¡Ay, sí! Mira, qué ardido está Memo, que fue humillado en los tonales. ¡Tardidísima, Irina! Quiero decir, Zolkin, eres el nuevo Arlen. Zolkin Maciel. Traía unos ojos de... Muy bien, pero yo sí controlo mis emociones. ¡Oh! ¡Uy! ¿Y qué? Que se le trata como vato. Es una mujer que se le trata como porque así te pones. Esos ojos, güey, así de amacad, güey. Pero que me habéis ganado todo. Ganaron todo, güey. ¡Todo! Bellísimo, mira. Los madroleros unidos fueron vencidos. ¡Oh, mala! Caras de ardidos, derrotados, 100 mil barros entregados. Chiqui se ha quejado de que es un programa muy heterosexual. ¿Sí lo es? Sí, la verdad que sí. La ropa... ¿Lo pueden perder? ¿Está? De lujo, no se lo pierdan. No mames, estuvo bellísimo lo que dijeron, güey. No mames, qué actuación. Venga, vamos a hacer la coreografía del final. La que habíamos dicho para mi canal de YouTube. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuál es? Güey, entonces ya sabes menos tú. No, ya saben, denle likes, inscríbanse. Adiós. Síganlos en sus redes, a cada uno de ellos. Denles likes, toquenlos. Tienen buenas fotos, ¿eh? Oye, pues qué divertido, güey. No se, mamón. Dale, güey. Verga, finche liga, güey. No más. Y en un elevador, güey. ¿Cómo desconociste, güey? Verga, qué naco, güey. No más. Y ya me voy de aquí. Ahí les dejo un recuerdo, ñeros. ¿Qué recuerdos de verga? Nos vemos, güey. ¡Gracias!